¡Curso de presentador de televisión! Hola, el mundo de la televisión es fascinante. Es muy probable que te atraiga a emprender una carrera como presentador de televisión, pero tienes que formarte adecuadamente. El curso de presentador te ofrece la oportunidad de prepararte profesionalmente para realizar tus sueños. Te formarás en aspectos como la voz, el mundo de la televisión, los diferentes tipos de programas, la actitud ante la cámara, cómo enfrentarse a un casting, a ser buen comunicador y muchas cosas más. A ver, Jessy, espera. Marca bien las comas con distintas entonaciones para que no quede monótono. Repetimos. Ese es el profesor. No deja pasar ni una. Ha realizado muchos castings televisivos y es experto en técnicas y habilidades comunicativas. Él revisa todos los ejercicios que grabas y te aconseja sobre cómo mejorar y preparar tu videobook. Y lo mejor de este curso es que podrás hacerlo en tu propia casa, a tu ritmo y cuando te venga bien. Debidamente planificado y tutorizado con el respaldo de un equipo competente y bien preparado. Es el momento de empezar a formarte para que tus sueños se hagan realidad. Curso de presentador de televisión. Infórmate sin compromiso pinchando en el enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!